Venga, el algoritmo para cambiar, para calcular, la letra del DNI viene aquí, ¿vale? Dice que hay que dividir el número entre 23, venga. Entonces yo pongo el número, lo tengo aquí en el Drive, espérate. Pongo el número, calculo el resto. ¿Cómo se calcula el resto? Por lo visto en Drive no se puede usar la fórmula en España. Y yo no sé cómo es en inglés el resto. Reminder, mod, mod, ¿vale? Mod significa residuo, es decir, el resto. Entonces yo hago el módulo, el resto de dividir, el dividendo que es este número, ya me lo estáis tocando, ¿vale? Entre 23. Le doy a Intro y me da el resto. Y ahora el resto... A cada número se le asignan una letra. ¿Cómo se hace esto con la hoja de cálculo? ¿Sabéis o no? Bueno, pues yo voy a hacer una tabla aquí, ¿vale? 0, 1, 2, la arrastro, a ver. Y ahora voy a ir poniendo aquí las letras. El 0 es una T. 0, T. ¿Alguien me puede ir diciendo las letras? ¿Qué si no es un rollo? GM. Nadie me dice las letras. ¿Aquí en la página? Por el 9. ¿Es 10? Bien, sigue. ¿Cómo? Gracias. N de 13J. ¿19 qué? N de nabo. L de... Espera, espera. ¿20 qué? K de Kilo. K de Kilo. K de Kilo. De España. Bien. De Estepona. Al que vea yo tocándome las letras, me lo cargo, ¿eh? Que os conozco. Venga, ahora hay una fórmula en la hoja de cálculo que busca... Esto es una pequeña tabla que busca un número en esta tabla y pone aquí la fila a la que corresponde. ¿Qué fórmula es? ¿Os acordáis o no? Yo es que no me acuerdo. ¿No os acordáis, no? No, yo la busco, ya está. Me parece que era buscar V, ¿eh? Me parece. VLOOKUP, sí. VLOOKUP, valor de búsqueda. Hola. VLOOKUP es buscar en vertical valor de búsqueda. Quiero buscar el 20. ¿Vale? Poner el intervalo. Esto. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Esto. De aquí a aquí. Ahora hacemos ello. Índice. Espérate. El índice es la columna 1. El índice es la columna que quieres buscar. ¿Vale? Entonces es 2. Columna 2. Ahora. ¿Ves? Lo que hace lo de VLOOKUP es buscar la celda B2 en este rango de datos y se encuentra en esta columna, el número 20, pone la celda que corresponde, que es la C. Efectivamente, la mía es la C. Venga. Manuel, ¿tu DNI cuál es? Vamos a comprobarlo. ¿Cuál es tu DNI? Mételo, mételo tú. Espera, voy a copiar la fórmula. Efectivamente. Venga, metelos vuestros. Como mola, ¿eh? Pues esto lo acabo yo de aprender, ¿vale? No, no es nada seguro que yo os diga, meted los DNI y los metáis. Suspenso, suspenso a todo el mundo. No, hombre. Y más cuando voy a subir un vídeo a YouTube. Yo, ¿qué le pasa a esto? Verdad, no sale. ¿Por qué? No se ha encontrado el valor 1. Ah, vale. Porque aquí en la fórmula tengo que poner referencia absoluta. ¿Dólar? ¿Os suena la referencia absoluta o no? Y si no, falla. Ahora. Entonces coincide, ¿no? Pues ya hemos terminado la primera hora. Vamos a descansar. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho?